chau amichis de fris y más para el giorno de hoy un nuevo allenamiento que le da betto facho facho un tabata workout per meterte en forma arriba tolestate que medio de 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 allenarse al área aperta como son hoy yo de eso te invito a que guarde con este vídeo del inicio a la fin con estos 7 ejercicios que vamos a hacer hoy vamos a esmaltir a meternos en forma cosi facciamo una bella figura para el giorno de hoy vamos andiamo a elaborar un poquino el bicipiti gambe abdomen tutto el corpo come vamos a fare 30 segundos de lavoro con 15 segundos de recupero voy a farlo 7 ejercicios de seguito ta 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 al séptimo ejercicio tu puedes reposar un minuto para el vídeo y vuelve inicia riposas un minuto minuto y meso dependiendo tus condiciones físicas yo lo voy a fare tuto bomba ta 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 tuto de seguito vamos lo repetimos cuatro voltes cuatro voltes duro duro como un gladiator vamos a sufrir y dopo poi arrivamos a la victoria vamos a iniciar con un poquino de movilidad movilidad profito que checo este maravilla como me llamo yo pablo 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 para los que no me conocen aunque no sea no perso de nieto pero guarda cuanta voz activo activo me un poquino el piel y momo momo ta 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 para el giorno de hoy había un bisoño de de hidrataciones una agua lo que tuvo hoy una chuga mano cual cosa esciende ferma ta piego un poquino piego salgo piego salgo piego salgo nuevamente talones vamos a portar el talón al glúteo ah perfecto cambio ah con un poco un trato no tengo un par de estrecho guarda había un sol bellísimo y una nube ha tapado el sol pero después viene el sol no te preocupare no veo mi asciugamano no veo mi asciugamano ok perfecto perfecto me hidrato me hidrato me hidrato me hidrato buena actitud buena condición a estos ejercicios si tu la viena una sana y corretta alimentación dorme bene vas a ver grandes resultados si sei disciplinato vas a ver grandes resultados buena 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 ok vamos a meter mi timer aproximadamente que esto dura 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos de fila 3 2 1 vía prepara te prepara te nuestro primo ejercicio vamos a bajar un poco de piegamento directo guarda piego avanti piego avanti piego avanti piego avanti piego se piego avanti da 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 a guarda de fronte da 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 su la gamba avanti 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 ok perfecto 20 segundos de pausa nuestro próximo ejercicio vamos a vamos a hacer esto abro yendo toco a terra toco a terra amortiguo la caduta en punta c c c c c c esquina directa guarda la esquina directa jajaja lentamente Este es nuestro segundo ejercicio, si, regúlate, si, ok, próximo ejercicio burpees, burpees, respira profundo, burpees, echando, terra, abro, chiudo, avante, salgo, echando, salgo, una piccola modifica, salgo, nuevamente, salgo, echando, ok, vamos a hacer un ejercicio, que se llama el ponte, cual aburamos el abdomen, camino, 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 fui donde yo arriesgo de piú, torno en dietro, nuevamente, avanti, 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 ok, nuevamente, ok, el ponte, alternato, guardate, tra, 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 piego dentro, piego dentro, sí, 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 sí Montan Klaiber, Montan Klaiber, Montan Klaiber, lento, lento, toco, 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 el próximo lo fachamos veloce, toco, 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 toco. toco, 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 to muevo cuesta es nuestro séptimo ejercicio, dopo di qua, tu puedes fare un minuto minuto y meso de pausa, fermas el vídeo dopo continua, yo continuo diritto skip it segundo round, yo continuo, no se mola más, piegamente una modifica, tra, avanti, tra, avanti, tra, avanti, avanti puestos ejercicios, aunque lo pueden fare el doni abro, toco, otra modifica, otra modifica, me piace la modifica uno, due, cosi, toco, toco, senza salto, no? ta, 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 si, esquina dirita, si, dietro el glutei ja, 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 ta, 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 arribo, abro, arribo, toco cual continua? burpees viva la vita, viva la vita no se que no es fácil, burpees, escenzo, ta, abro, chiudo, ta, ta, uno, ta, perfecto escenzo, ta, abro, avanti, su como Cristiano Ronaldo, ta, te, ta, 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 su, escenzo, ta, su, escenzo, ta, su, escenzo, ка, empiezo, empiezo, atento, 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 at si, va, nuevamente torna indietro ultimo gambe, gambe, alternato vamos a hacer una modifica una modifica uno, cambio, ta, se va, uno, cambio el ginoquio no supera la punta del piedi ta, se va, se, se, ta, ta ta, ta puede colocar un tapetino, cosi no te fai mal el ginoquio, como me lo facho yo si montan clive, montan clive veloce va, veloce senza alzar la punta del piedi usa el ginoquio, usa el ginoquio senza alzar la punta del piedi vamos, vamos, vamos lo soco no es fácil un poco de sacrificio va, va faccio skipi dopo fai una pausa de un minuto y mezzo yo continuo directo corto, corto, corto corto, ta, corto skipping, ta, skipping, ta si, skipping, corto me exposto punta voy a faccio la pausa de un minuto y mezzo un minuto due minuti para el video dopo continua yo continuo directo la mano porque es para contrario va uno no se ta 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 allenamentos cortos pero eficaz escuote sentadilla normal toco, salgo glúteo dietro glúteo dietro si 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 burpees burpees si Chau, rega. Haciendo. Abro aquí uno. Uno, nube. Avante. Haciendo. Uno, nube. Manca uno. Me suelen variar de una prima. Va bene. Haciendo. Abro aquí uno. Uno, nube. Avante. Sub. Haciendo. Abro. Yudo. Tras. Avante. Sub. Nuevamente. Ok. Ponte, ponte. Vamos, vamos. Los otros no son fáciles. Nesuno te regala ni eso. Va. Ponte. Ponte. Están por aquí. Ta, ta, ta. Viva. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, ta. Uuuh. Múltimo. Ta. Ta. alternato vamos no se va a hacer esta haciendo haciendo Exciente. Montan clive. Montan clive lento vamos, vamos, lento, avante, punta, punta, toco, toco, facho un toco, facho un toco, se, facho un toco, facho un toco, a, vamos, 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 se, 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 a, resiste, yo me estanco, comete, el precio de la belleza, ah, el precio de la salud, skippy, skippy, da, su, su, puse la mano, chao, ah, vamos, si, me muevo, me exposto, si, 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 dopo, fai la pausa, de un minuto inmenso, yo continuo, ultimo esforzo, ultimo esforzo, se sentirá la fatiga, sei grande, sei grande, si, ah, vamos, ultimo esforzo, viega mente, tomate inicio, tomate inicio, viega uno, tra, uno, due, sei, 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 como el inicio, escote, gambe, gambe, cambio de brazo cambio de brazo cambio cambio, toco, cambio, toco, cambio, toco burpee creciendo salgo, nuevamente, vamos se va salgo, tipo cristiano Ronaldo sense asalto, nuevamente ponte, ponte ponte, dai nuevamente nuevamente vamos a dar una modifica, vamos a pago dietro uno, due, tres, seis, 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 forza, forza, seis, vamos, 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 vamos a girar, giro, 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 una piccola modifica, giro, vamos, resiste, À, À. À, À, À ÚHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Esto se lo hemos hecho No es tan claro Alamos a miativezos 6 vinchitores, ya le habíamos falta, si, todo con esta fuerza, vendrá para gato, repite con este ejercicio al menos 2 vueltas a semana, vas a ver todo lo mejor, lo mejor para tu cuerpo, tabata, si, ah, fuerza, ah, vamos, ya, llegamos, llegamos a la final, ah, uh, mil, 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 mil gracias, ah, no voy a inventarte, más de hidratarte, hacer un poco de estrecha, nada es difícil, sino personas incapaces, o personas que no prueban, ah, ayayay, vamos, vamos, vamos a hacer un poco de estrecha, piego, y scendo, me fermo, me fermo, cambio, cambio, perfecto, piego una gamba, y scendo, piego questa, scendo, cambio, cambio, su, la gamba, su, la gamba, cambio, tutti e due, bello, bello, tutti e due caden, dietro, dietro, talone al glute, perfecto, cambio, un piccolo de estrecha in veloce, tu a casa lo fai lentamente, 20 segundos, poroni, sesiones de musculi, ok, piego ginocchio, giro, cambio, cambio, ok, perfecto, simple piegato, cambio, ok, brazo, 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 los brazos, atrás, dietro, 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 cambia, dietro, avanti, perfecto, abro, cuido, cuido, abro, espalda en dietro, avanti, su, en you, por el giorno de hoy, hayamos finito, mille, 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 gracias, actúte a las personas que fan con estos ejercicios, fizzy mas, un workout per esmaltire, per meterte en forma, si tu ancora no te has inscrito con este canal, inscribete, activa la campanita, condivide el video, ayúdame a crescere, decore, Pablo